Oye, estaba viendo que llevan 21 capítulos de The Rise of Bangtan Bangtan, Bangtan Nani En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Yo considero, es que 21 capítulos Obviamente los voy a ver, obviamente los voy a ver Porque además, bueno a ver, hola como están Los modales hacen al hombre Debimos haber comenzado, por eso es que la sorpresa fue demasiada A ver, bienvenidos a todos y todas, específicamente a todas las ARMY que están aquí en este canal Que han llegado de una manera enorme, con los brazos bien abiertos Con un recibimiento que me dieron básicamente a los ARMY La verdad, la verdad es que no me lo esperaba Honestamente Es que hay muchos fandoms en la música Y ha sido genial cada uno de ellos, la verdad Y voy a seguir obviamente reseñando metal y rock, rap Clásica desde luego En fin Pero cuando me acerco a BTS por una curiosidad Por decir, recuerdo que decía Hay dos chicas de diferentes partes de mi vida Que siguen a BTS con una, casi una Decía yo una religiosidad Digo, no por exagerar el término Pero los respetaban muchísimo Veía que hablaban maravillas del grupo Y la verdad es que yo por ignorancia no quería acercarme Decía, mmm, bueno sí, pero no, pero X, etc Entonces, como que estaba, como que no Y por fortuna un buen día digo ¿Saben qué? Sí, voy a reaccionar a ellos Y manos La historia en básicamente tres, cuatro videos solamente Muy cortito Lo que me dijeron, los datos que me dijeron De por sí que Suga Básicamente me enamoró con su música tan profunda Creo que ese fue un punto de inflexión enorme, ¿no? Para que lográramos conectar tanto ustedes y yo Donde esa reacción a First Love Que no me lo esperaba para nada Y que toda, o sea, fue genial Porque, mmm, digo La verdad es que he reaccionado a cosas geniales A cosas por ahí del inicio del canal Cuando empezamos con las reacciones Pedí que me sugirieran temas para llorar Para que los hicieran tristes Y pues sigo así Con mucho respeto reaccioné a ellos Y tratando de ver Qué era lo que hacía Que sintieran cosas las personas Y demás los fans Pero nunca me había pegado tanto en la canción O por lo menos últimamente Para no, tampoco decir que nunca Pero, mmm, wow, man Y todavía decía después Varios días después Me dicen Ah, es que esto sucede Esto que dice del hombro Es por un dolor que tuvo en el hombro Y después una depresión Y yo así de Oye, es que No quiero Sobre exponer Sobre exagerar las cosas Y decir Es que me identifico muchísimo Pero es que justamente Yo tuve una lesión así enorme Dos lesiones fuertes Y una de ellas fue en el hombro Y me vino una depresión Más Depresiones por otras cosas Pero es que se juntaron En el mismo tiempo Pero bueno Ya en algún momento Les contaré mi historia Pero En uno de esos videos Les decía Oigan Voy a fijar un comentario En donde alguien Me decía De documentales Porque muchos Y muchas me estaban diciendo Es que tienes que ver Los documentales Y yo dije Bueno, entonces No voy a leer De su historia De cada uno de los chicos Para poder adentrarme En los documentales Y les dije En ese video Voy a poner este comentario Para que me recomienden Ustedes cuál es El documental Hecho por fans Que eso también Wow Que habla De esta Devoción Básicamente De Y es que además El respeto El cariño La forma en que Se hablan Gente que no se conoce Que llega de repente De un país Y de repente Que llega de otro país Y dice Como ya te comentaron Mis hermanos Y yo Me Me recuerdan A Porque amo la música Y Llega un momento Cuando tienes Cuando Deja tú Cuando ya estás grande Cuando ya no eres adolescente Cuando ya vas dejando Las bandas Cuando ya vas dejando De tocar Cuando Pues vas como Sentando cabeza Como se le llama En la vida Y entonces Mucha gente Ya no quiere hablar De la música De los sueños De la pasión Y es normal No voy a ponerme a hablar De muchas cosas Porque pues obviamente La mayoría De los que abandonamos O que abandonan los sueños Lo hacen por Por lo duro que es la vida La realidad Pero es que Si no enfrentamos A la realidad Con sueños Y con Con esta pasión Pues Cuál es el sentido De estar vivos Y bueno Perdón que haya hecho Todo este gran 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 Y largo Larga introducción Me dicen que les gustan Los videos largos Así que pues vamos a Vamos a ver Cuando Por cierto Perdón Y me dicen Entonces por favor Reacciona a The Rise of Bangtan Y un montón de likes A todos A todos los que ponían The Rise of Bangtan The Rise of Bangtan The Rise of Bangtan Y pues bueno Yo dije bueno Pues es un episodio Después ahorita vi Y dije 27 minutos Con 20 segundos Ok vamos a Vamos a preparar Este Este El día de hoy Es un sábado No lo voy a lanzar hoy Pero Este Es un sábado No tengo hasta el día de hoy Un Patreon No quisiera abrirlo Solamente para BTS Porque Lo merece Si Pero no tengo ahorita Como decirlo No quisiera aprovecharme Del fandom Y del crecimiento Para Para abrir un canal Donde puedan Poner algo Que ustedes pueden ver En YouTube Y decir Ah pues Voy a poner aquí Pedacitos por el copyright Y entonces Si quieren ver todo Voy a tener un canal aparte Y etc Eso no lo quiero hacer Por lo menos de momento Y además Es una parte Que muchos de ustedes Ya vieron seguramente Porque The Rise of Bangtan Creo Creo que es de los De los documentales Más importantes En YouTube Precisamente Pero estaba viendo Que son más De 20 episodios Yo No era uno Y por lo tanto Hay otra cuestión Desde luego Por respeto al canal Que déjenme ver Por lo menos Para mencionarlo El canal que es Así se llama The Rise of Bangtan Supongo que Es un canal Específico Para crear este Este documental Está en YouTube Y pues Estoy grabando En una En una Mac Porque tengo problemas Con mi PC Ya está lentísima Ya intenté repararla Y demás Y esa es otra cuestión No tiene la captura De pantalla Que tenía ahí Este captura La pantalla Pero sin audio El audio Voy a poner Algunos pedacitos Por el copyright Pero tampoco quisiera Quitarlo de YouTube Bajarlo Sin las ads Y Que sea una experiencia Más inmersiva Que digamos Ah vale Vamos a empezar Y vamos a empezar A verla Para que las vea Con ustedes Porque pueden saltar Ads Comerciales De repente Y no quisiera saltármelos Porque creo Que quien hizo esto Merece Por lo menos Que yo lo vea Entonces Este Pues bueno Voy a chutar De principio a fin Los 27 minutos 20 segundos Del capítulo 1 Voy a hacer una lista De recomendación Seguramente Si lo pongo a votación Me van a decir Si ve los 21 Los vamos a ver Así que Los voy a ver A mi algo que me gusta Muchísimo de la música De cuando eres Cuando eres músico Cuando era Músico Mateo Es que comienzas por Hacer Yo hacía covers de Blink Y después Me junté con unos amigos Que hacían covers Por ejemplo De Panda Y después Me junté con otra banda Que hacía covers De los Arctic Monkeys Y después Conocí a otros amigos Que hacían metal Y entonces Como que te vas transformando Y al final de cuentas No es que te Te traiciones O traiciones tu visión Y obviamente La gente que te empieza A seguir al principio Por una cuestión Y ve que te vas transformando Dice Oye Pues ya estás poniendo Más atención a esto Ya cambiaste Antes eras chévere Como dicen los Simpsons Si en algún momento Este canal Empieza a tener Más atención Y más Es más favorecido Por mi pasión Al pop En específico A todo tipo de pop Pero en específico A ciertas bandas No voy a dudarlo Ni en ningún momento Porque Porque Me he encontrado En ciertos tipos De otros Otros géneros Para no decir Cuáles Que explico Con mucha emoción Un disco Así detallo Y busco Las teorías La Bueno Todo 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 Y Cinco O seis personas Así comentando Sí Pero la verdad Es que ya cambiaron Y todo el tiempo Eso sucede mucho En géneros Un poquito más ¿Cómo llamarles? Pues Cerrados Creo que es una forma Respetuosa Y llana De llamarles Porque tampoco Es que sean más maduros Ni más pesados Pero Si es mucho Estarse comparando Y dejar de fuera La emoción Eso es algo Que jamás quiero hacer Por eso comencé Este canal Por la emoción Y la pasión Les prometo Eso sí Que no van a ver Que en cada uno De estos Highlights Reacciones a los documentales No van a ser Los intros tan largos Es que Es que fue Como Como verme Me sentí tan identificado Con todos ustedes Y con todas ustedes Les agradezco Hasta el infinito Algún día Esta persona Que está aquí Ya no va a estar En este mundo Pero van a estar Estos videos Y ojalá Si alguien ve esto Y cuando alguien Escuche este tipo De música Siga creyendo En los sueños De la pasión Creo que de eso Se trata ¿No? Esto De que juntos Vayamos encontrando Una luz En medio En medio de todo esto Que es la vida Así que Precisamente Una luz En este ratito Voy a hacer Además como es Como Voy a reaccionar Sin audífonos Para que puedan Empalmarlo Seguramente se meta Un poco más de ruido Que de costumbre En fin Pues vamos a ver Cómo sale esto Esto es The Rise of Bangtan Capítulo 1 We are bulletproof Somos a prueba de balas Por cierto Los subtítulos Están en inglés Creo Creo que sí Pues bueno Seguramente todos Ustedes ya lo vieron No, yo creo que debe estar En algún español ¿No? Porque también creo que Hay armies enormes La cantidad de De oyentes en español También debe ser grande Pero bueno Pues si no Vamos a escucharlo Voy a ponerlo En inglés Para los Este Para la miniatura Que vaya apareciendo De repente Y pues Estoy un poco emocionado Estoy un poco Estoy un poco Como Me siento Demasiado abrumado Por esta pequeña aventura Que voy a comenzar Ni siquiera quería Comenzar apenas Una Lista De videos raros De reacciones Que puse Porque Dije ¿Cómo voy a empezar De nuevo una lista? Tengo un montón de listas Ahí que He ido trabajando Algunas que les Meto un video Cada tres meses Y ahorita Empecé una aventura Con 21 Episodios Y están a punto De lanzar Proof Oye Proof Están a punto De lanzar Un disco que se llama Proof Ya estoy empezando A hacer conexiones Bueno Si no No vamos a acabar nunca Yo no le voy a parar Excepto cuando haya ads Y como A veces las pone YouTube Seguramente Ustedes les pongan Antes o después Entonces seguramente No lo vamos a poder ver Al unísono Ya veré como lo edito Para que No afecte al canal Que obviamente Necesita Bueno no No es que necesite Pero si merece Nuestras vistas Likes Desde luego Suscripciones Si ya están Suscritos al canal Y pues Ahora si De The Rise of Bangtan Precisamente The Rise of Bangtan Una serie de documentales Muchísimas gracias Por hacerme enamorarme De nuevo de la música Va BTS Desde luego Gracias Ojalá y algún día Cuando el canal Sea bien grande Tenga oportunidad De entrevistarlos Y si no Mientras tanto Gracias a ustedes Que están de ese lado De la pantalla Ahora si Una dos tripas Tengo mi libreta Para ir apuntando Cosas que Interesantes Mames Oye te juro Que me estoy emocionando Nada por escucharlos Las voces ahí Del público Quien es este carnal Oh RM Si es cierto Él es RM Ok Nada más ¿De qué año hablaba? ¿2013? Mira que citan A PSY Como impulsor Oigan Y por cierto Decían que PSY Es el que canta Los agudos Que el mismo Suga lo dijo Wow Eso si lo sabía Mano Es donde viene Este choque cultural Enorme Si Oye si es cierto Ellos están también Como raperos Bueno también Combinan Varias cosas Eso también Lo dije yo En mi video ¿Cómo es que todavía No llegan a este tipo De escuelas De institutos Que preparen En latinoamérica Grupos así También está viendo Que hay grupos De un montonal Un montonal De integrantes Es uno de los primeros De tocar en el Wembley Uy que pedazo de intro Esto fue la presentación Espero que ustedes Si estén subiendo Sus videos De covers O cantando O algo Que estén trabajando En algo así Oye Batallas El Casting fue de batallas Dos años Duró La búsqueda De Big Hit Entertainment What Nada más Para llegar A las audiciones Todas las miles De historias De superación Que tuvieron que haber sucedido Jenny Oye No manches Jenny es como mi crush Así yo vivía En el seminario Para ser sacerdote Mejor me hubiera metido A uno de estos Gangnam District Dicen que ese es uno De los más caros De Corea Imagínate la apuesta Tan grande Que tienen que hacer Los chavos Para entrar ahí Los chavos Me escucho bien Chavorruco O sea El de por si Desde el principio Era como Como el mero mero Uau No manches, oye, que más. Con el primer episodio mi respeto se va a multiplicar por 100. Nada más por el RM y por, obviamente, yo creo que todos. O sea, el de por sí iba para ser un rapero underground. O sea, más como Gangsta había dicho. Con razón no les decía, ¿no? Se escucha más oscuro incluso por momentos. Jin. No lo reconozco a él de los videos que he visto. Ve las personalidades, cómo cambian completamente entre uno y otro. Sí, mano. Es parte de Crecer Timmy. Jungkook. Él sí he leído su nombre. O sea, ahí ya se había formado, ¿no? Está bien chiquito ahí. ¿Por qué no se siente feliz? Sugar no ha pasado, ¿sí? Sí, mano. Esta dedicación, bueno, al final. Tengo un amigo que idolatra a Liz. Eso lo hacíamos en Taekwondo, no manches. Sí, está cañón. El Split. Es una vida difícil. No, 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 no. Sí, mano. La industria K-pop ha tenido crítica por su gestión de los entrenadores. Pero aún, el señor de convertirme a K-pop idol es un gran traje para muchos. Es tratando a los idols malo, pero nosotros hacemos lo mismo con las academias futbol. Eso es cierto. Adonde quiera que intentes llegar al pico, en cualquier actividad humana, es así. No manches, el J-Hope se ve súper chiquito, se ve muy chiquito. Ahí está, mira, ahí está el J-Hope. Oye, sí, no manches, ¿cómo se veía? Tenía 20, pero se veía como de 15. ¿Quién es el J-Hope también? Se escucharon voces diferentes. Al final voy a comentar de este carnal que vi. ¿Está el Juga? ¿Está el Juga? ¿Qué? Pero entonces, ¿quién revisaba que cuando estuviera lista? Ellos mismos eran los que decían ya. O sea, ¿quién era el último filtro de calidad? Pero si estabas flaquito, ¿cómo de una dieta? ¿Quién es el que tiene el cubrebocas de picos? Está genial ese. ¿Cómo no lo descubrí en la cuarentena? Él es Suga, no está hablando de sí mismo. Yo tampoco tengo mucha batería en la mía, pero aquí vamos a seguir. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Seguir. Hora. Seguir. Seguir. Me ha enseñado. Y yo estamos en la chica. Si, seguir. Si, me ha enseñado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿ posado no andasa? ¿Qué es? ¿No hay que decir? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué? Sí. ¿Qué es? ¿Es? este rap monster de repente cambia un montón sus de repente se ve bien como adulto no tanto porque sería grande sino por la actitud toda sería toda ominosa y de repente lo ves bueno creo que todos datos de repente cambian así les dan clases de teatro yo supongo que también no de expresiones esa es we are bulletproof también me gusta la letra o el del cubrebocas era j-hop ese fue de sus primeras canciones porque les decían kpop ok esto ya es un previo del siguiente después de eso esto fue antes del debut hasta begin ¿Quién se lo llevó? Oye, nada más lo escribió Editado con Adobe Premiere Ok, al ritmo de esta canción Vamos a darle aquí, ¿dónde está? Vamos a darle, suscribirme Entonces ya estoy suscrito, obviamente Un like que se lo debía haber dado al principio Y este es el Tote King B Que escucho rap y más todo Voy a parar la grabación de pantalla Ok, este es mi lock Fíjate que Desde un canal que Híjole, es que todo lo trato de llevar A mi experiencia Pero lo voy a hacer Solo por ser la primera vez Desde un canal Los canales actuales, desde el principio yo dije No voy a hacer un canal de crítica musical Porque me gustaría hacer lo que alguna vez dijo Foucault De la crítica Del arte en general Que decía que la crítica más que destructiva Debe ser, no constructiva Sino que debe ser Algo que esparza Algo que esparza el arte como fuego Y algo que Comparta las visiones Que tú ves en el arte Pero al mismo tiempo te haga ver cosas nuevas Es decir, como Un observador Amigo Eso es lo que quise hacer desde el principio Eso es lo que intento hacer Si hay unos Diez Y yo creo que estoy exagerando Si hay diez videos En los que digo Este disco no me gustó Por tal, tal, tal Este crecimiento no me gustó En los más de novecientos videos Que llevamos del canal Yo creo que sería mucho De nuevo siento que exagero Porque siempre trato de ver Las cosas que hacen Que los demás lo sigan Mi amor por la música Además viene también De esa No quisiera decir que soy empático Pero sí me fascina La forma en que los demás sienten el arte Si alguien de repente llega y me dice Oye, es que tienes que escuchar esta canción De Alejandro Sanz y tal Y me lo platica con emoción Yo sé que es porque Ha descubierto algo en esa canción Si alguien dice Oye, es que esta canción de Slipknot Esta canción de Pantera Esta canción de Metallica Esta canción de Daddy Yankee Incluso esta canción de Shakira Etcétera, etcétera, etcétera Lo que sea Yo jamás A mis amigos Antes de este canal Les he dicho Ay no, guácala Pues quizás solamente A los que escuchan Psycho Esta música electrónica Que es muy repetitiva Pero de ahí en fuera Ningún tipo de música La rechazo por ser así Y por tanto Vamos, o sea Simplemente antes de Pero, pero Aún si este canal Fuera de pura crítica Aún si No intentara hacer otra cosa Más que Más que criticar A la música y al arte Creo que Ver nada más Este episodio solito El capítulo 1 Nada más Voy a ir Bulletproof De The Rise of Bangtan Creo que te abriría Los ojos a A lo que hay detrás Fue, fue genial Yo me tardé casi una hora Haciendo un video Que no abarcó Yo creo que ni la mitad De las cosas que dijo Este, este canal A pesar de que Escarbé, escarbé Durante días Y intenté buscar historia Y me emocionó mucho Y recurrí A muchos discos De K-Rock Sobre todo Obviamente Por mis gustos en el rock Pero este video Estuvo súper condensado Súper bien explicado Creo que Si más gente Que no conoce el K-Pop O que Habla Así de que No, pues es que Este género No, estos niños Así cuidaditos Como muñecos Y tal No es música No es música Lo que sea No es buena música Etcétera Nada más con que vieran Este capítulo Se darían cuenta Del trabajo tan enorme Que hay Y es que Bueno Lo que me sorprendió Muchísimo Fueron, bueno Varias cosas Lo que alcancé a notar Es fue, por ejemplo RM Que ya había notado En varias veces Que lo mencionaban Que hablaban de él Es Rap Monster No sé en qué momento Pasa la batuta De ser una escuela Esta formación Que los cobija Básicamente Big Hit La compañía Y que En qué momento Básicamente le dejan La batuta A los A los BTS A RM Y compañía Y les dicen Bueno, pues ahora Ustedes háganse cargo Por eso te preguntaba ¿Quién es el último filtro? ¿Ellos mismos? Esta parte en donde Sobre todo RM Rap Monster Y Suga Se amanecían produciendo Eso Ya Con eso se ganan Más que mi respeto Porque la mayoría De los grandes músicos Que admiro Son así Así de entregados Así Independientemente De qué tipo de música Por ejemplo Así habla Por ejemplo Doctor Dre Dice Es que yo me amanezco Igual produciendo Dice Yo Quizás En los 27 años Que llevaba Cuando hablaba de eso Dicen Más de 30 años Ahora Que llevaba Produciendo discos Y tal Dicen No he estado Fuera del estudio Más de dos semanas Así es como tienes Que amar el arte Y por eso es que Es tan difícil Por eso Por eso es que Incluso quienes critican Este estilo De enseñanza Pues es que No se han esforzado Quizás En llegar a ser Los mejores En algo El hecho de que Rap Monster Sea precisamente El que les dice BTS Tiene que tener Canciones personales Las canciones De BTS Deben surgir De algo muy personal Pero además Me identifiqué muchísimo Cuando él Viene de una especie Más underground Decía desde el inicio Una especie de rap Más underground Y dice Yo no sabía bailar Dice yo no sabía Manejar mi cuerpo Yo venía a hacer rap Básicamente rap Yo siento que El primer track Que ponen acá Bulletproof Es un rap Bastante más oscuro Por eso decías Que no pueden No pueden encasillarlos En K-pop Ya que Tienen muchísimos estilos Tan solo Que ese track We are bulletproof Y You are my Creo que you are my El track final Que era casi una balada O sea son Como si fueran De dos grupos Completamente diferentes Y el hecho De que el mismo Rap Monster Diga Yo iba a renunciar Dice porque No podía bailar Y tal Y sin embargo Tener que acoplarse No nada más acoplarse Sino tener que Perfeccionar su cuerpo La parte en donde Nos muestran A distintos Chicos y chicas Intentando hacer el split Intentando bailar Y luego J-Hope De repente Contando de como Se sangró Por estar haciendo Este movimiento En donde básicamente Queda como una especie De split Medio raro Como de rana Lanzado O sea hasta los Todos los detalles No solamente son Es que lo hacen ver Tan fácil Pero obviamente Tienen un montón De sudor Y de sangre Detrás De J-Hope También me sorprendió Muchísimo Como hablaba Con una seguridad De como Iba a Aprender a bailar A manejar Las cosas Que hablaba Desde un punto de vista Desde su presente En donde No tenía Perfeccionados Los movimientos Y sin embargo Decía lo voy a lograr Pero le cambiaba la cara Veías una seguridad En él Y al final Cuando hablaba Y se despedía Con una sonrisa O sea Como cambian Las personalidades Así de estar Como una Como un cuchillo Así super afilados Hacia Que nada los detenga Hacia su objetivo Y de repente Verlos así Sonriendo Con una Con una familiaridad Bueno Este capítulo No hace sin interesarme más Sino hacer que crezca Mi respeto Desde luego por ellos Me pareció genial Que nada más Me dieran Algunos vistazos De sus diferentes estilos Con Bulletproof Y al final Con la otra canción Esto ha sido El primer episodio El primer capítulo No sé si haga dos Por semana Yo creo que sí Ahí me dicen Qué tal les pareció Qué cambios podemos hacer Y pues Muchísimas gracias Por ver Esto ha sido todo De momento De momento Y pues Gracias a ustedes Hoy estoy comenzando Una nueva aventura Que va a ser Por lo menos De momento La lista De los 21 episodios O no sé cuántos Vayan De The Rise of Bangtan Y después Obviamente las reacciones Y después los discos Y bueno Qué momento Me volví Muchísimas gracias La verdad es que Estaba cansadísimo Yo también estoy luchando Mucho por mis sueños Pero 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 me llena De mucha Mucha alegría Esta pasión Que me Permiten recordar Y compartir Ahora sí Eso ha sido todo De momento Hasta la siguiente Luchen por sus sueños Música Música ¡Gracias!